El plugin de Video Trigger de VPT7 es un añadido bastante interesante. Lo que hace es lo siguiente, nos activa la webcam o la cámara de vídeo que tengamos conectada, la cual podemos configurar desde los settings del input de vídeo. Aquí podemos elegir de las cámaras que tenemos conectadas cuál es la correcta. Nos muestra lo que está viendo la imagen y lo que vamos a hacer es pulsar este botón y decirle que memorice el fondo. Ahora mismo la cámara ha memorizado el fondo y es capaz de reconocer hasta seis superficies diferentes si lo que se ve es diferente de lo que había cuando memorizamos el fondo. Como podéis ver, se activa cuando paso la mano por delante. A cada una de estas zonas, la zona 3, la zona 4, la zona 5, la zona 6, le vamos a establecer una regla. La zona 1 está apagada, la zona 2 está apagada. La zona 3 vamos a decirle que cambie el fade de la capa 3. A la zona 4 le vamos a decir que cambie el fade de la capa 2. Y a la zona 5 le vamos a decir que cambie el fade de la capa 3. Configuramos la IP del propio ordenador ya que lo que va a hacer internamente es enviar mensajes de OSC. Así que este trigger de vídeo podría estar instalado en cualquier otra máquina. Aquí pondríamos la IP del ordenador donde se está ejecutando el VPT7, que en este caso es el propio ordenador. Le decimos que usamos esta IP y cuando estamos encima de una o de la otra capa, lo que está haciendo el vídeo trigger es enviar mensajes de OSC que modifican el VPT7 que como podéis ver lo tenemos detrás. Así que en la pantalla de OSC vemos como nos van apareciendo los mensajes que nos va enviando el vídeo trigger.